Oye, por cierto que entrevistaron a Kate del Castillo, que en toda esta pandemia, bueno, ella hizo una obra de teatro que se llamaba Yo Soy Kate y sacó la segunda temporada y ahí va por la tercera de Ingobernable y esto y lo otro, pero ella dice que solo trabaja para pagar los impuestos de su casa, pero dime tú, ¿quién compra una casa si estás sola? ¿No tienes novio? ¿No tienes pareja? ¿No tienes esposo? ¿Quién compra mi hijo? ¿Quién compra una casa con 12 habitaciones y dos albertas? ¿Y sabes en qué zona está? Está en Beverly Hills. Está en Beverly Hills. ¿Cuánto cuesta para empezar esa mansión de Kate del Castillo? El mantenimiento de esa casa debe de ser un dineral, un dineral. Ahora ella anda chillando, dice que tuvo que hacerlo del tequila, que tuvo que hacerlo de su obra de teatro para contar que ella está padeciendo nos está vendiendo mucho esa idea de que estoy bien pobre, bien pobre, bien pobre y no tengo ni para pagar la renta. Bueno, Shannick, pues si estás muy pobre, pues véndela. ¿Qué andas sufriendo con esa mansión que cuesta un dineral? Y ahora ella está diciendo que no, que no me alcanzan. También dijo que está atorado lo de la denuncia en contra de Enrique Peña Nieto, seguramente por este asunto de que, pues ya acuérdense, el sexenio pasado que no podía venir a México, el daño moral que ella dice que le ocasionaron y toda la difamación, y ella está peleando una compensación económica. Se quedé sentada esperándola. Vamos a oír cómo le hace para pagar impuestos, cuánto impuesto tiene que pagar por esa casa. Vamos a oír. Estuve sola mucho, mucho tiempo, ¿no? Y sola me refiero a no tener amigas, a no sentirme parte de hacer de afuera, ¿no? Es de una inmigrante que así me ven como inmigrante, ¿no? Que te sientes que nunca te van a ver como parte de ellos. Y ahorita pues las cosas han cambiado. Fue como cualquier otra persona mexicana, ¿no? Y luego ese proceso fue para mí muy importante por cosas que después pasaron en mi vida, que gracias a haberme naturalizado, pues no me deportaron y no me metieron básicamente a la cárcel en México. Los impuestos, porque soy soltera, son tremendos para mí, tremendos, tremendos, ¿no? Yo tengo que pagar un dineral por el simple hecho de que soy soltera y no tengo hijos. Entonces, para mí, yo literal, yo vivo para pagar mi casa. Pues como dices tú, que la venda, Paqui, ¿qué es soltera sin hijos? Necesita una casa de 12 habitaciones. O sea, sí me parece extrañísimo y padecer tanto. Ahora sí que has visto que hay un club que se llama Voluntarios, que son voluntarios a ser víctimas. Ahora todo el mundo es víctima. Y aparte son voluntarios a hacerlo. Entonces, bueno, pues con esto, al parecer, se nos acaba el tiempo. Emigrante y pobre, se dice ella, ¿no? Que nunca entremos tú y yo al grupo, al club de las víctimas, y menos de voluntarios. No, imagínate, yo ya estoy... No, hombre, mi casa de Infonavich, Anic, qué cosa. No te hagas, tú también vives en Beverly Hills. No, hombre, mi casa de Infonavich...